El COVID baja en República Dominicana, pero cuidado, Santo Domingo, República Dominicana. Los casos activos de COVID-19 continúan bajando drásticamente en las últimas semanas. Tendencia que se registra en el medio de la advertencia de las autoridades a permanecer alerta, ya que aún falta una población clave por vacunar. Este viernes, se reporta que 5.586 personas permanecen con el virus, acumulado que se asemeja a los números registrados en abril de 2020, a inicios de la pandemia. El total nacional de casos activos se redujo en el último mes en un promedio de 1.522 casos por día, al pasar de 55.844 casos el 10 de julio a 5.586 este viernes. En otro orden, las autoridades sanitarias informaron sobre la detección de 312 nuevos positivos tras la realización de 4.561 pruebas PCR para detectar el virus en la jornada de ayer, cuando no se registraron fallecimientos. República Dominicana acumula 345.637 casos de coronavirus y 3.976 decesos, así como 336.075 recuperados, según el boletín emitido este 13 de agosto. La positividad acumulada, en base a las muestras procesadas en las últimas cuatro semanas, se coloca en 6.83%, mientras que la letalidad es de 1.15%. Sobre la ocupación hospitalaria se informó que 494 pacientes infectados permanecen ingresados en condiciones estables, 164 en cuidados intensivos y 103 conectados a un ventilador. Hasta la fecha, 38.050 jóvenes menores de 20 años que se han contagiado del virus, lo mismo que 1.409 trabajadores de la salud y 1.195 embarazadas. A propósito del descenso de los indicadores del COVID-19, el director del Servicio Nacional de la Salud, SNS, Mario Lama, reconoció este viernes que, República Dominicana está en el mejor momento de la pandemia. Pero recordó que países con control absoluto han vuelto a tener rebrotes, por lo que llama a la población a seguir cumpliendo las recomendaciones para evitar el contagio. Afirma que en estos momentos casi el 67% de la población clave tiene por lo menos la primera dosis de vacuna y un 55% ya lleva la segunda dosis. Sin embargo, queda todavía una población a vacunar de unos 2 millones de dominicanos. Si usted lo sabía, recuérdelo. Si no lo sabía, anótelo. Déjanos tu comentario. Si no estás suscrito a este canal. Suscríbete ahora para que este y otros comentarios te sean notificados y seas parte del debate. Será pues, hasta la próxima. ¡Gracias!